Estamos en vivo desde la clínica Cesar, aquí han traído hace pocos minutos al alcalde de Becerril, quien accidentalmente se ha disparado en la cara mientras manipulaba el arma de fuego. El secretario de gobierno departamental, Eduardo Esquivel López, ha hablado hace un minutico con nosotros para entregar el reporte oficial. Secretario, vamos a ubicarnos por aquí. ¿Cuál es el reporte oficial para RT Noticias de la Torre del alcalde? Bueno, un tema desafortunado, el alcalde de manera accidental, limpiando el arma, se le salió el disparo y le impactó en la cara. Pues lo acabamos de ver, está gracias a la bendición de manera estable, está teniendo la atención de los médicos especialistas de la clínica del Cesar. Esperemos con la ayuda de Dios que todo salga bien, pedirle muchas oraciones a la comunidad por el alcalde de Becerril, Raúl, que tanto lo necesita el municipio. Lo acabo de ver, tiene los ojos abiertos, está hablando. Esperemos que todo avance con la ayuda de Dios, todo avance bien. ¿Cómo pasó este caso, secretario? Bueno, la información que ha llegado por parte de los familiares, la policía, que de manera accidental, limpiando el arma, se le salió el disparo y lo impactó en el rostro. Y obviamente esa es la afectación que tiene en la cara. ¿Ocurrió en la oficina, en la casa? ¿Dónde ocurrió? La información que tenemos que fue en la propia vivienda, después de almuerzo, se quedó en la vivienda, estaba en la parte, venía de la alcaldía, estaba en la vivienda, empezó a limpiar el arma y se le salió el disparo. Secretario, muchas gracias. Hombre, nosotros como gobierno departamental lamentamos este caso en nombre del gobernador Luis Alberto Monsalvo Génez. Es el secretario del gobierno departamental, Eduardo Esquivel López, entregando el balance de lo que ha sido este hecho registrado en el municipio de Becerril. Vamos a resumir, hace más o menos unos 60 minutos, se ha registrado, un poco más, un poco más de 60 minutos, se ha registrado de manera accidental en la casa del alcalde de Becerril, Raúl Machado Luna, un hecho lamentable. Allí, mientras él manipulaba el arma, aparentemente la estaba limpiando, se disparó un proyectil, le pegó aquí en el rostro, en la cara, y fue traído de inmediato a Baidupar. Fue ingresado inicialmente, iba a ser ingresado a la clínica pediátrica Simón Bolívar, sin embargo, fue trasladado aquí a la clínica del Cesar, por el sector de urgencia. Eduardo Esquivel López, el secretario del gobierno departamental, ha hablado hace pocos minutos, en exclusiva con RTA Noticias, ha dicho que está estable, que está hablando, incluso que la primera dama del departamento, Cielo Génico, ha conversado también con el alcalde de Becerril, y está en una situación buena. Está siendo atendido por parte del personal médico de esta clínica, y se espera que dentro de pocos minutos se pueda entregar un reporte oficial. Lo que ha ocurrido es que en estos momentos, todo el personal médico de la clínica que atiende este tipo de urgencias, de situaciones complicadas, está al pendiente del alcalde Raúl Machado Luna, quien ha sufrido un accidente en su vivienda. Quiero reiterar que fue de manera accidental en su vivienda, mientras manipulaba un arma, estaba limpiándola, y ocurrió este accidente. Se disparó en el rostro y fue traído de urgencia aquí a la capital del Cesar. Esperen la ampliación de toda esta información, aquí en RTA Noticias a las 6.30, en nuestra emisión central. ¡Gracias!